Una inyección importante para la región de los ríos, por cuanto nos permitirá mejorar la calidad de servicio que nosotros prestamos a la región. Naturalmente que nos permitirá dar una respuesta más oportuna y tener mejor presencia, no solamente en la ciudad de Valdivia, sino que en las distintas comunas que comprenden la región. El trabajo investigativo, el trabajo operativo y de prevención estratégica se verá muy potenciado con la llegada de estos seis vehículos que fueron ya asignados a las distintas unidades especializadas que son parte de la Prefectura Provincial de Valdivia.